hola 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 mis muchachonas bellas y hermosas en el mundo bienvenidas de regreso a nuestro canal como pueden ver en el día de hoy no me puse nada glam porque es un vídeo diferente que quiero empezar como una serie de este vídeo donde pruebo maquillaje es súper económico barato que no tienes que pagar por una paleta 60 dólares cuando ya estás pagando 20 es suficiente así que quiero empezar una serie de maquillaje económico que sirva que yo lo pruebe por ustedes que yo gaste minero y usted se lo ahorre ya saben así que voy a empezar una serie no sé cómo llamarle todavía pero en el día de hoy va a ser de amazon cuál es maquillaje que está en amazon les enseño esta belleza de paleta nada más les voy a enseñar así esta es la la pieza básica en este vídeo se llama la catrina y está hermosa así que si quieren ver cómo se mira cuánto vale y todo vamos a ver el vídeo lo primero que les quiero enseñar es esta paleta como pueden ver ya me hice mis cejas y me pico un poquito de corrector porque quiero empezar con la paleta porque es muy colorida así viene en su paquete y se mira así miren qué hermosura se llama de lancy y está la esta paleta se llama la catrina cual ya saben si son mexicanos y son hispanos a la catrina o el día de la muerte súper súper hermosa y colorida entonces dejen que la abrimos vamos a abrirla para que les enseñe cómo se mira por adentro porque eso es lo que importa y la parte de atrás vienen todos los colores los nombres de los colores cuál espero que vengan adentro también y así se mira el librito es como un librito está hermoso este paquete me me encantó y así se mira adentro miren miren todos estos colores wow este es el plástico que viene arriba como tal las paletas estos brillos colores todo esto parece como azul y moradito este rosados anaranjados rojitos estos brillos vienen con con corazón este bien con corazón y aquí también vienen los nombres cual me encanta eso este viene con estrellas cual si lo pues no lo pueden ver muy bien un poquito estos nada más son brillos brillos este también viene con estrellas y este es brillo wow me encanta son 54 sombras como pueden ver está súper súper colorida y esta va a estar perfecta para para cuando hacen todos sus sus proyectos de ojo a todos sus colores el todo el color que les gusta aplicarse creo que viene todo así que lo más bueno vamos a ver si sirve si los colores sirven vamos a ver voy a probarlos para ustedes el primer color vamos a empezar con los más difíciles el anaranjado este guau lo voy a probar aquí pueden verlo sí ok vamos a probar este sur este sur de aquí de la orilla guau de nada más con agarrar los míos puedo verlo ya así que está un poquito más azul si se mira bastante creo que está un poquito más azul cielo así que me encanta también que quiere que pruebe uno de los brillos cual me da un poquito de miedo pero vamos a probar este morado que el brillito este morado que está aquí o agarrar con el con el con el anaranjado guau muchachas guau no se pega tanto pero ya los ojos que puede pegar más pero creo que se puede ir haciendo más y más así que miren así están mis dedos vamos a probar uno más uno más cual probar en el verde a estos son todos los colores fosforescentes cual me encantan pero voy a probar este 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 rosa de aquí cual ya lo podemos ver aquí aquí lo de pro entonces quiere decir que si sirven pero lo más importante ahora vamos a probarlo en nuestros ojos porque es realmente donde importa esto así que no sé ni qué hacer no sé ni qué look hacer creo que me estoy llevando un poquito más por los anaranjados así que es me hace que voy a usar los anaranjados me encantaría esta paleta usarla con muchos más colores pero no tengo mucho tiempo pero pueden ver que si sirve y les voy a dejar todo en los links como ya saben que yo les dejo todos los en los links así que vamos a ver qué hago voy a hacer un ojo y luego voy a hacer el otro ojo para mi versión de inglés voy a aplicar corrector y un corrector que esté súper con pigmentación increíble para los colores fuertes este es de cover grow y este es el m 900 cuál está un poquito más claro de mi color normal que usaría así que nada más voy a usar bastante y ahora con mi esponjita porque ya tenía nada más quería que estuviera un poquito más para que se mire más el color y con mi esponjita difuminarlo súper bien como pueden ver ya me hice mis cejas y ya mí ya tenía bastante así que no necesito mucho pero le recomiendo que su corrector esté mojado cuando van a poner aplicar color fosforescentes colores súper súper fuertes para que el color obtenga o para que la sombra se mire mucho más lo que ustedes decidan hacer así que no sé ni qué es lo que quiero hacer pero creo 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 que no más voy a usar poquitos colores me encantaría usar más pero no tengo tiempo para hacer algo súper exagerado así que se me hace que voy a empezar con con este color puede ser algo más más fuerte vamos a empezar con este anaranjado guau por eso voy a empezar con mis ojos porque como estoy haciendo este tipo de colores va a estar si hay mucho a si se cae mucho la sombra o si está muy no muy pimentosa este no no tienes que limpiar otra vez tú tu maquillaje guau la pigmentación de estas sombras muchachas no tengo la la las brochitas correctas porque no las de lavado pero miren la pigmentación de estas sombras me encantan ya creo que esta paleta va a ser una de mis favoritas así que van a ver muchísimos looks con esta paleta no se preocupen y el color que estoy usando se llama stage cuál es el más anaranjado más fosforescente que está en esa paleta no lo van a perder y como les digo les voy a dejar el link a todo y es que voy a usar un poquito más de otras piezas de maquillaje por eso no quiero usar también muchísimos colores quiero enseñarles todo lo que bueno no son muchas pero son unas así que no quería usar muchísimos colores así que creo que va a ser todo nada más así es súper sencillo pero se va a ver hermoso al final como les digo súper pigmentación de estos colores ahorita que me lo quite este color porque no va a ningún lado de rodita muy a la barri cara y se va a ver raro pero sí como les digo pigmentación al punto me encanta me encanta me encanta ahora dejen que miro que más puedo usar voy a usar un brillo un brillo arriba de este cual brillo quiero usar se me hace que voy a usar este brillo que está aquí que es puro brillito así suave cual si lo pueden ver se llama dance este rojito verdecito voy a usar este arriba conmigo con mi dedo nada más para darle un poquito más de extra guau como pueden ver a jugado creo que fue la decisión correcta y nada más lo voy a aplicar en todo sin ninguna tipo de de forma normal o o en algún tipo o algo extra no nada más donde quede el color cual me encanta este color le da mucho más color al anaranjado como pueden ver guau me encantó me encantó así que dejen que me hago el otro ojo y creo que voy a hacer un poquito más de color no sé todavía a lo mejor uso un rojo para delinear que se mire un anaranjado más fuerte para delinear para hacerla un poquito la diferencia pero ya regreso déjenme hago el otro ojo rapidito ok como pueden ver ya me acabé mi cara me aplique todo lo demás y ahora les voy a enseñar otra cosita que son más brillos porque porque no y estos brillos 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 y creo que son de esta marca beslan y se llama nomás brillos son 10 colores cual los vamos a probar porque no sé si me puedo poner un brillo más en mi cara pero a lo mejor sí así que vamos a probar unos vamos a ver cómo se mira mi ojo mis mis orejas ok viene rosa dorado plateado como un anaranjado cobrizo no sé cómo se llama morado otro brillo como entre estos dos como dorado y plateado verde azul moradito marro y rojo cual guau vamos a probar el verde y vamos a probar el dorado y el azul vamos a probar estos y a ver si sirven o no sirven vale la pena o no vale la pena este es el azul azul wow ok así se mira azul perfecto y ahora vamos a probar el verde 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 pueden ver si verde está más o menos verde y ahora vamos a probar el plateado cual creo que es el que voy a usar un poquito en mi esquina nada más para enseñarles cómo se mira así que ahora es el plateado y sí así se miran como pueden ver tienen bastante pigmentación si tienen color así que creo que vale la pena muchachas de este les enseño otro les voy a enseñar este rosa vamos a ver cómo sirve este rosa y a ver si si tienen si tienen pigmentación no exagerada pigmentación exagerada pero sí creo que si sirven se sienten un poquito como como si me está picando un poquito pero no estoy segura pero se siente mojado así que creo que voy a usar el dorado en la esquina de mi ojo así que ya saben que nada más voy a hacer un ojo así que vamos a ver si sirve lo usa en toda la esquina del ojo como pueden ver dorado como están un poquito mojados tienen que tener cuidado porque si no este les levanta el maquillaje nada más así tantito como pueden ver guau no se mira tanto no son los mejores pero ahí está como pueden ver no creo que sí vale la pena más o menos me gustó así que lo que voy a hacer voy a cerrar este mismo y colocar una raya así aquí donde para el maquillaje guau así que estos están más o menos estos todavía se sienten mojados así que vamos a ver si sirven ahorita por mientras que se seque y ahorita lo mejor al último les enseño si sirven o no sirven o les dejo decir pero creo que sí porque si se miran y si se siente un poquito mojado lo puede sentirlo mojado del del color pero lo más importante es que se miran o sea se puede ver el color del brillo así que creo que sí sirven y como les digo estos fueron los unos los colores y son diez colores no sé cuánto valen pero ya saben que les voy a dejar toda la cajita de descripción así que déjenme a cabo el otro ojo y ya regreso para enseñarles otra cosita de los labios Ok muchachas lo último que les quiero enseñar son estos labiales que es color para los es muy muy no sé si lo han visto en línea pero lo dejas ahí y se mira todo raro y luego después te lo quitas le le quitas como si es una calcamonía y te queda nada más el color presionado en tu en tu no presionado como en tus labios se mete el color cual tiene en rojo Tienen tienen rosa más rosa más como más fuerte tienen un anaranjado tienen un rosita como más tienen tres diferentes rosas tienen dos naranjas y uno rojo dejen que les enseño este estos me los voy a probar en mi mano y luego voy a aplicar uno en mi boca para porque nada más nos va a aplicar uno así que vamos a ponerlo en mis en mis labios en mi en en mi Como pueden ver la textura como se mira y ahorita lo vamos a a pelar el color así que este es el rojo nada más voy a hacer dos en este voy a hacer el rojo y este no voy a hacer el rosa más fuerte así que vamos a ver cómo realmente Así que no sé ni cuál color usar en mis labios voy a decidir ahorita ahorita en un ratito les voy a enseñar no sé cuánto lo debes de dejar ahí no dice nada así venía nada más no sé de qué marca sean como les digo les voy a dejar los links y todo así que venían dos tres cuatro seis y así que creo que estoy como ya tengo mis ojos naranjas me estoy llevando un poquito más por este naranja así que creo que es el que voy a usar dejen que lo voy a usar me lo voy a poner y ya regreso Así es como se mira se siente muy raro está todo pegajoso como pueden ver no sé cuánto va a durar en secarse ya tiene bastante desde que me lo puse estos tampoco no se han secado y ya tienen demasiado así que Creo que creo que me voy a limpiar porque no sé creo que no vamos a poner los al último lo voy a limpiar y ya regreso para ver cómo si sirvieron o no sirvieron ¡Gracias! 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 Ok muchachas así que así fue como me dejó este 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 rosa el que me dejó así me encantó realmente no para para cuando tienes maquillaje así pero para cuando todos los días con un labio así y un brillo perfecto Así que aquí tengo este brillo De Charlotte Tilbury No, 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 dice de Patrick Nada más lo voy a aplicar arriba Para que veamos cómo se mira Así que, wow Como les dije, eso sería Esto creo que sería un poquito mejor Para todos los días, cual, perfecto Como les digo Me encantó Y así se miran los otros swatches ¿Cuál? Creo que el que se miró más fue El rosa súper fuerte Que es este El rojo no se vio tanto, no sé por qué Déjenme saber quién lo quise mal Si ustedes saben Así que, ah, es este el rosa El que se vio muchísimo más ¿Cuál? Creo que me encantaría Nada más para todos los días Como les digo, que mis labios se miran rosas Y naturales Así se miran Pero este color también me encantó ¿Cuál? Como les digo, fue el otro rosa Que es este, que se mira un poquito más rojo Natural, me encantaron Ah, me encantó ese Quiero probar este también Así como les digo, para todos los días Pero no es mi favorito No sé cómo sirven Se siente horrible Así que, ah, de todos modos Se los voy a dejar los links Porque sí sirven Pero yo creo que estoy haciendo algo equivocado Así que, ah Ah, sí Eso es todo por el día de hoy No me voy a cambiar ni nada Porque este es mi video del día de hoy Así que, ah, eso fue todo Como les digo Fue la paleta De, que se los voy a dejar todos los links Ya saben Fue la paleta Los brillos Y los, ah, los, los, los para, para labios Así que, ah, les voy a dejar todas las tres cositas En los links Y déjenme saber si les gustó No les gustó Si piensan agarrar algo Otra compañía barata de maquillaje Que quieren que haga Si quieren que les haga más hauls Lo que ustedes quieran Dejenme saber Y yo se los hago Porque ya saben Que para eso estoy aquí Para gastar mi dinero Y que ustedes se lo ahorren Así que, ah Eso es todo por el día de hoy Antes de que se vayan Recuerden de suscribirse 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 Para formar parte De mi canal Aquí en YouTube Para que yo les enseñe Más maquillaje Si vale la pena Si no vale la pena Si sirven Si no sirven Y todo Así que, ah Recuerden suscribirse Darle like De comentar Y de compartir este video Para que más muchachonas Lo miren con nosotros Porque, porque no Verdad Así que, hagan Todo eso Pero lo más importante Recuerden De mantenerse Hermosas Y de mantenerse Cuidaditas Bye